Cuando ya nadie está en hombre, cuando no estés a mi lado, me abre de morder las manos mi tentación, mi pecado. Me abre de morder las manos mi tentación y enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca cariñito, junto a la arena en la playa. La villerita La villerita Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los diecisiete recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce nido. Vuela, vuela soñando tener un día, como todas las dichas tan merecidas. Esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones. Desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Vuela, vuela, vuela Te vi desnuda, cuerpo helado, desvergonzado, bajo el tapado Y enamorado, por dos centavos, el mismo juez que te ha condenado Supermercado, venta de besos, placer y goce, por unos pesos Veinte ventanas, antes del puente, muy poca luz, Panamericana Vuela, vuela bien alto que no te alcancen, vuela que no te alcancen Buiteres de barro, esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta, hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto, paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela, vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía, paloma herida Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen, buiteres de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta, hay que borrarlos Paloma mía, paloma herida Mi villerita, ay paloma mía Si encontré tu corazón Perdido en medio la huella Supe dejarte una estrella Caliente como un tizón Y en el oscuro rincón De tantas cosas perdidas Suelo hallarte en la querida Nostalgia del diapasón Por eso es que mi canción Te busca en la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo rumor Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas Acordándome de vos Te acordás de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío Eran la misma canción Cuando de puro varón Lloré de emoción la tarde Que me dijiste no tarde Puedo morirme sin vos Y hoy tan lejos vos y yo Y hoy tan sin razón la vida Y hoy sin siquiera guarida Que alumbra esta cerrazón Tu amor y mi corazón Como mil pájaros ciegos Vagan buscando aquel fuego Que mata sin compasión Yo así te escribo esta carta Ya me voy a mi destino Sabes no he olvidado el vino Culpable de nuestro adiós O siempre fuiste una flor Y yo cargo del camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós que es adiós Que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente Quien miente Por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Pescador del Paraná Que esperas y que eres sueño Mientras el río se lleva Tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada Con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios Que te sigue como perro La niña del agua tiene Esta mala cabellera Y una lágrima que moca La trenza de su leyenda La vida también es río Que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Esta mala cabellera Tu guitarra pescadora Tiene el cauce de tu pena Y hay un alzuelo clavado En su boca de madera Pescador y guitarrero El tiempo es como un dorado Que se nos va de la mano Cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene La niña del agua tiene Esta mala cabellera Y una lágrima que moca La trenza de su leyenda La vida también es río Que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Esta mala cabellera Guitarre Y pescador La niña del agua tiene Despunta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma no tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alma no tiene mujer Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcar y gris Que no le duran mujeres las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres las gasta en el baile el gran bailarín Tal vez espeche lo mira como su hermano más fiel Y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él Salieron de sus mudanzas Clavenes rosas jazmín Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcar y gris Que no le duran mujeres las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres las gasta en el baile el gran bailarín Si se calla el cantor calla la vida Porque la vida misma es toda un canto Si se calla el cantor muere el espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor se quedan solos Los humildes borriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan Quien habrá de luchar por su salario Que ha de ser de la vida si el que canta No levanta su voz en las tribunas No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manta Si se calla el cantor muere la rosa De que sirve la rosa sin el canto Debe el canto ser luz sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calla el cantor Que no calla el cantor Porque el silencio Cobarde apaña La maldad que oprime No saben No saben Los cantores de agachada No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras desandran en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Se va la primera Corazón Corazón ¿Por qué no callas? No te cansas de penar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo No ves que me estoy muriendo No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo No ves que me estoy muriendo Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingranda Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingranda Y así mostrarle a esa ingranda Y así mostrarle a esa ingranda Que al que olvida hay que olvidar Ayer la he visto con otros Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ganas tuve de gritarle Engañera ¿Dónde va? Corazón Corazón Vos me engañaste O es que no te comprendí Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Ganas tuve de gritarle Engañera ¿Dónde va? Ganas tuve de gritarle Engañera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué es esto? El amor Doctor No entenderme que usted debe cobrar para curarla, le traigo mis dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero. Doctor, aquel que al morir dejará a mi padre, y yo lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Si suena, ella vendrá a pagarle todo. Doctor, cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y harán, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día, algún día, algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si suena, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y harán, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos, los humildes borriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Que ha de ser de la vida, si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. De qué sirve la rosa sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, que se calla el cantor, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangran en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. La villa erita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina sus pelos, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce nido. Vuela, vuela, vuela soñando tener un día, como todas la dicha tan merecida. Esa que las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, 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 en bien alto sus ambiciones. Sueña hallarle a su vida las soluciones. Desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Te vi desnuda Un cuerpo helado Desvergonzado Bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez Que te ha condenado Supermercado Venta de besos Placer y goce Por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela Bien alto Que no te alcancen Vuela que no te alcancen Buitres de barro Esos que solamente Tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlos Vuela, vuela Vuela, vuela Bien alto Paloma herida Vuela, vuela Si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche Cubra tus días Paloma mía Paloma herida Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela bien alto Que no te alcancen Vuela que no te alcancen Buitres de barro Esos que solamente Quien te tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlos Paloma mía Paloma herida Mi millerita Paloma mía Cuando ya nadie esté en hombre Cuando no estés a mi lado Me abré de morder las manos Ni tentación, ni pecado Me abré de morder las manos Ni tentación, ni enloquecido pecado Junto a una estrella perdida Aturdiré mil quimeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo Con licor de miel En un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Cariñito Junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche Herido de sol y luna El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste Florcita azul No lo he encontrado en ninguna Adiós Adiós te digo y no tiemblo Aunque te llore hasta el alma Yo soy del mar y este grito Revivirán mi guitarra Yo soy del mar y este grito Revivirán o morirán mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Cariñito Junto a la arena en la playa La villerita Rancho de lata Cartón y chapa Pinta sus labios Peina su pelo Rubio dorado Recién teñido Que ayer fue negro Tacos de engaño Escasos años Los diecisiete Recién cumplido Vuela del nido La abuela cuida Duerma tranquillo Mi dulce nido Vuela, vuela Soñando tener un día Como todas La dicha tan merecida Esa que en las revistas Le dan envidia Mala semilla Mala semilla Mala perdida Vuela, vuelan bien alto Sus ambiciones Sueña hallarle a su vida Las soluciones Desterrar la miseria De sus rincones Techo y cobijos Sin privaciones Te vi desnuda Cuerpo helado Americana Vuela, vuela bien alto Que no te alcancen Vuela que no te alcancen Buitres de barro Esos que solamente tiran el carro 840 840 840 Hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto Paloma herida Vuela, vuela Si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche Cubra tus días Paloma herida Paloma herida Paloma herida Paloma herida Vuela, vuela bien alto Que no te alcancen Vuela que no te alcancen Vuela, vuela bien alto Vuela, vuela bien alto Esos que solamente tiran el carro 840 Hay que borrarlos Paloma mía Paloma herida Paloma herida Mi villa herida Paloma mía Paloma mía Paloma mía Paloma herida Paloma herida Paloma herida La villa herida Rancho de lata Cartón y chapa Pinta sus labios Peina su pelo Lubio dorado Recién teñido Que ayer fue negro Tacos de engaño Escasos años, los diecisiete recién cumplí Vuela del nido, la abuela cuida Duerma tranquilo mi dulce nido Vuela, vuela soñando tener un día Como todas la dicha tan merecida Esa que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones Sueña hallarle a su vida las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Techo y cobijo sin privaciones Te vi desnuda Cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado Y enamorado por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado, venta de besos Placer y goce por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente muy poca luz Panamericana Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen Vuelan buitres de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela, vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía, paloma herida Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen Vuela, vuela bien alto 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 que no te alcancen 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 Gracias por ver el video